Un nuevo amanecer, para un gran talento guaracino, Chavito del Ande. Un nuevo amanecer, para un gran talento guaracino, Chavito del Ande. Un nuevo amanecer, para un gran talento guaracino, Chavito del Ande. Un nuevo amanecer, para un gran talento guaracino, Chavito del Ande. Un nuevo amanecer, para un gran talento guaracino, Chavito del Ande. Un nuevo amanecer, para un gran talento guaracino, Chavito del Ande. Vamos guaracino, vacila, vacila, vacila. Familia León Jiménez, en Guayau. Como baila la entreguita, vacía León, y roja León. Y como baila mi mamita linda, María Fernández, y mi papito lindo, Luis Pariachi. Eso, el orgullo, la fuerza, para tus grandes logros, Chavito del Ande. Rico, 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 rico. Así. Rico, rico, rico.